Todo Es así que no Nunca 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 pienses negativamente Siempre hay alguien quien te quiera Y más Echa para adelante así No mires hacia atrás Todos en esta vida tenemos un lugar Lucha por ser feliz A sus sueños realidad Todos en esta vida tenemos que luchar Siempre con la verdad y con mucha honestidad Siempre 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 triunfarás Porque todo Todo tiene una solución A lo que llamas problemas y demás Menos la muerte No, no, no Es así que no Todos en esta vida Todos en esta vida tenemos un lugar Lucha por ser feliz Lucha por ser feliz A sus sueños realidad Todos en esta vida Tenemos que Luchar Siempre con la verdad Y con mucha honestidad Por eso Por eso lucha, lucha Eso cada día Más y más Muévete, muévete No mires hacia atrás El mundo va girando Y nunca se detendrá Pero no pares de luchar Muévete, muévete Muévete, muévete No des ni un paso atrás No des ni un paso atrás No des ni un paso atrás No mires Hacia atrás Muévete Lucha ya Muévete Lucha ya Echa pelante así Muévete Chico Chico Muévete